Un placer saludarles. Les habla el licenciado Carlos Contreras, egresado de la Universidad de Los Andes y graduado en la Especialidad de Administración de Empresas. En este trimestre soy el encargado de impartirles todo lo relacionado con lo que es la gerencia, el control, la evaluación y la formulación de proyectos. Aquí tocaremos temas desde sus conceptos básicos, tomando en cuenta todo lo que conlleva este proceso de organización y adaptación en el entorno de la empresa en actualidad, así como también de aquellas estrategias que se deben tomar en cuenta para lograr el éxito en el tiempo de las mismas. Por otro lado, es importante recordarles sobre las normativas al momento de presentar las actividades establecidas en el plan de acción o evaluación, así como también sobre la puntualidad y responsabilidad al momento de entregarlas. Esto habla mucho del interés presentado por ustedes en la materia. Además, está a desearles el mayor del éxito durante este periodo, recordando siempre que debemos mantener la mejor comunicación posible y decirles que siempre estoy a su disposición para cualquier duda o interrogante que se les pueda presentar durante el trimestre. La plataforma Labla Virtual está disponible para ustedes las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Muchas gracias.